que como cada uno de las, aquí las abogadas, defensoras, y que están haciendo un acompañamiento, y aparte también a las personas que han subido a este templete a decir las cosas, lo que está pasando, ¿no? Entonces eso es lo que, como dicen las compañeras, quisiera leer muchas cosas, pero con el tiempo que estamos, pues, uno, yo, este, pues, me pongo un poco nerviosa ante ustedes, porque son muchas cosas que, como dicen, pues, que hay que plantear, y hablar, y discutirlas. Pero a base de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Como dicen nosotros, pues, quiero como dar también un poco a entender que vengo de Chiapas, de una comunidad. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Será que son iguales o diferentes? ¿O tendrá más violencia más aún a las niñas y niños? ¿Cómo serán sus niveles? ¿Cómo será el nivel de la violencia que están sufriendo a las niñas y niños y adolescentes? Es mucho más grande de lo que imaginamos. Queremos ver que la situación en Chiapas, en diferentes comunidades, basada en los desplazamientos forzados. ¿Quiénes sufren más cuando hay un desplazamiento? A los niños y niñas. A veces, los niños, comencemos que también hay una situación de hambre. Hay una situación más aún, que a veces las niñas y niños son violentados. ¿Cómo es la violencia? Tanto como ya se mencionó, la ley dice en diferentes cosas, ¿no? Que la ley nos dice que es un abuso sexual, un acoso sexual, un hostigamiento sexual, todo. Pero nos damos cuenta que en las diferentes comunidades hay mucho más, una cultura mucho más fuerte, que discrimina a uno más y aumenta la violencia. Entonces, eso es lo que nos damos cuenta que no solo es aquí, sino como ya dijeron aquí las maestras y abogadas que también en diferentes países y estados. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a hacer que eso no solo es prevenir, sino que qué más? Como ya dijeron, hay muchas leyes. Ahí está la ley especializada en niños y niñas. Ahí están las leyes para mujeres, para que tengan una vida libre sin violencia. Pero también, como le vuelvo a decir y repetir en mis palabras, que quiero contarles un poco de un testimonio, como acompañamiento que he hecho con las mujeres y niñas y niños. Cuando más aún acompañamos, pero pareciéramos que no es que voy a estar a tu historia. Simplemente eso es lo que está pasando. ¿Y cómo tengo que escuchar? Es que a veces nosotros como personas, como abogado o como defensora, no queremos escuchar esa historia. Hacemos más decir que ahí está una ley y que esa ley se tiene que hacer cumplir. Pero ahora, como más aún le digo, pues que una niña tenía 10 años. Entonces la niña dice, pues yo, a mí me hicieron algo, pero ¿qué algo? Como dice aquí, pues es que no tenemos ese mismo lenguaje. No lo puede expresar, no puede decir ese lenguaje lo que la niña o el niño está sintiendo. Pero dice, es que mi padrastro me comenzó a tocar y me dijo que yo me acostara. Y me dijo que yo me sacara mi ropa interior. ¿Ah, sí? Entonces, ¿le dijiste a tu mamá? Sí, le conté a mi mamá. Y me dice que es mentira, que no es cierto. ¿Y qué más pasó? Pero no me creyó. No había una, no le creyeron. Y pasó unos tiempos hasta que un momento llegó a encontrar a una persona que esa persona tomó como de su confianza y le comenzó a comentar, a decir que lo que había pasado no era lo bueno, sino que no está bien lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer es denunciarla ante las autoridades, lo que te está haciendo tu padrastro. ¿Pero qué va a pasar? Como le digo, acudimos ante las autoridades correspondientes. ¿Qué es lo que encontramos ante las autoridades? Uno, diga la verdad. ¿Es cierto? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Quiero la verdad. Entonces, pero ¿cómo tiene que decir la verdad? Ya lo está expresando como ya dijeron aquí las abogadas. ¿Cuál es la verdad? Que la niña está expresando que ya le dijo a su mamá y ahora le dice a la autoridad. Entonces, no, es que tú estás mal, estás loca. Te voy a mandar con una psicóloga para que allí te valore la psicóloga si estás bien o estás mal. Entonces, uno, la autoridad actúa según, conforme a la ley, pero nos damos cuenta a nosotros, a mí, como defensora de derechos humanos, a nivel hacia las mujeres y a las niñas y niños, nos damos cuenta que no hay una aplicación hacia las leyes porque nos damos cuenta que no hay un respeto, no hay una privacidad más a lo que está diciendo a la niña. Más aún lo que hay es como una reinvictimización que le está haciendo. Le está preguntando una vez más y más aún que esa niña es hablante de Chol y Tzertal, que no habla el español. Lo único que habla es el idioma, su idioma materna, ¿no? Eso es lo que habla. ¿Cómo podemos resolver allí? Esa es la pregunta. ¿Cómo se tiene que resolver? Como ya dijo aquí, hay muchas leyes y esas leyes, ¿cómo se tienen que aplicar? ¿Cómo tenemos que darle el uso para que cada una de las personas víctimas de esa violencia, que está aumentando cada vez más? Se haga menos. ¿Cómo tenemos que hacer? Hay muchas personas y muchas organizaciones, instancias, que están comenzando como a elaborar protocolo de seguridad para las niñas y niños y adolescentes. Pero queda en un solo lugar. ¿Y cómo se tiene que difundir más allá? Uno, las autoridades en el estado de Chiapas, en diferentes municipios o ciudades, son mucho más, para ellos se creen que son los que tienen poder, que son ellos que pueden manejar cuando quieren las cosas. Y eso es, como dice, pues yo creo que mi única, que estoy ante aquí, ante todas las autoridades que aquí presenten, pues es que podamos hacer una legislación, pero con su aplicación. Y que vayamos también a ir como pensando mucho más que hay procuradoras del DIF en cada municipio, ¿cómo tiene que ser parte de ello? ¿Cómo tiene que ser? Porque nos damos cuenta, como dijo primero la linceada Josefina, dijo, pues que hay legislaciones en cada estado, ¿es verdad? Y esa legislación es cómo se está aplicando. ¿Cómo lo están aplicando? A su manera, a su modo, porque no se está respetando los derechos humanos como es. Hay un derecho para las niñas y niños, pero no lo hay. Para cuando hay una víctima, lo que hacen es más reinvictimizar a esa persona. Es decir, tú no vales nada. Eso es lo que lo usan a la palabra. Entonces, todas esas cuestiones de violencia que ha suscitado, como dijeron bien, pues sí, formo parte también de formación y capacitación, que eso es lo que estamos haciendo, tratar y llevar las informaciones a nuestras, cada uno de los idiomas que corresponden, para que poco a poco, con también el apoyo y las legislaciones adecuado, que se puede ser aplicable en cada estado. Porque si no, se repiten muchas cosas como ya, ahorita ya somos personas grandes, los que ya fueron. No es que fueron, es que son víctimas. Y esa víctima ya ahorita ya tiene otro rostro, rostro al hablar al público, sin que pudiéramos tener miedo ni pena, sino que ya somos personas que hemos aprendido a ver las diferentes violaciones a derechos humanos, la violencia que se está viviendo. Entonces eso es lo que, pues este, hacer, como dice, una iniciativa de ley diferente a lo que ya está. Cómo se tiene que ser. Por eso se necesitan muchas palabras y cada uno, una propuesta concreta, como dicen, y pues que, como dice, es lo más triste cuando le dicen, es que el delito ya se prescribió, ya no podemos hacer nada, y si quieren, pues, ves que las personas no se pueden juzgar el mismo delito, no se pueden juzgar, sí. Y entonces, ¿qué te casas? Y te dan la vuelta y regresas. Entonces eso es lo que, todas esas violencias que han venido pasando, se han quedado impunes. No hay un, este, agresor, no hay persona que está pagando en ninguna parte. más que nada a las personas violentadas sus derechos, sus cuerpos, su vida, a veces es muy difícil de entender que, cómo se tiene que reconstruir, ¿no? Entonces eso es lo que puedo, este, compartirles, y también quiero recalcar un poco, como dijo, pues, que no se está tocando también a las niñas extranjeras, migrantes, que eso también está siendo como la figura de dinero, que pueden hacer como la, uno la mano de obra barata, que eso es lo que hemos como visto, a los niños o las niñas, como muchas veces, allí que ahorita que yo actualmente acompaño, pues es que son bonitas, son hermosas, esas personas, ¿no? Entonces todo eso, no se está tocando, y no se está viendo que también son niñas y niños, con sus mismos derechos de cada uno que tengamos, a nuestros hijos e hijas, eso es lo que quiero, pues dejar en esta plática, y pues agradezco mucho. Gracias.